Shalom Ubrahah. Estas son profecías que van a ocurrir en el año 2025 y a finales del año 2024. Así que pendiente a las profecías que te voy a dar en este video porque van a ocurrir tal y como Dios me muestra cada año lo que va a ocurrir al año siguiente. Así como me lo mostró en el año 2020 lo que iba a ocurrir en 2021. En el 2021 lo que iba a ocurrir en el 2022. En el 2022 lo que iba a ocurrir en el 2023. En el 2023 me ocurrió lo que está pasando en este año 2024. Toda la profecía que Dios me ha dado se han cumplido y algunas de ellas que voy a decir. El terremoto a Japón que se primimos primero de enero y Dios me dijo comenzando el año 2024 con fecha primero de enero un terremoto va a sacudir a Japón y una alerta de tsunami. O sea iba a entrar un tsunami porque las olas estaban muy altas y había esa alerta en Japón y Dios me dijo a mí hora para que no entre ningún tsunami. Ya el Señor me lo había dicho hermano en julio del 2023. Esa profecía fue dada para el 2024 y así me voy entrando el primero de enero del 2024 con fecha como Dios me lo dijo fue batida a Japón por un terremoto. Y una alerta de tsunami que por llorar y convocar a mi público a orar a mis seguidores a orar hermano Dios detuvo esa catástrofe más fuerte en Japón. La caída del avión también en Japón Dios me lo mostró igualmente hermano Dios me mostró el abatimiento del candidato presidencial de Ecuador Fernando Villavicencio. Todas esas profecías tienen fecha hermano ahí usted la puede ver literalmente el incendio de Chile el túnel que descubrieron en Nueva York. Hermanos son muchas muchas profecías y criaturas que fueron captadas en Florida el 31 de diciembre hermano y esto fue algo que dejó a muchos impactados. Todas las profecías que Dios me dio hermano se han ido cumpliendo todas y cada uno lo del 2023 para finales del 2024 perdón para finales del 2023 y el año 2024 y aún se siguen cumpliendo. Ya va más de un 90% de la profecía que se han cumplido para este año que dimos el año pasado la gloria de Dios y ahora vamos a decir lo que va a pasar en el año 2025 y a finales también de este año. Estas profecías que te voy a decir a continuación van a pasar a finales del 2024 y en el año 2025 y primer punto hermano y dejo esto en claro porque la gente tiene que entender que Dios es real. Hay gente que duda que esto que lo otro hermano no importa que usted dude o no dude la profecía se va a cumplir el hecho de que usted dude no significa que la profecía no se vayan a cumplir. Tal y como se van viendo en mi canal de YouTube que es donde subimos toda la profecía luego a nuestra página de Facebook de Unida y de la Rosa vaya a seguirnos ahí para que también esté pendiente a nuestras transmisiones proféticas en vivo que hacemos. Comienzo diciendo que Dios me mostró un terremoto para Chinas. Escúcheme Dios me mostró la nación de China y podía ver hermano como el Señor me mostró que la iba a sacudir y Dios me mostró esto hermano y podía haber sacudimiento para la nación de China y podía haber hermano sacudimiento para esta nación y podía haber como Dios la sacudía por la idolatría que hay aquí. Porque esta nación hermano no se quiere volver a Dios porque esta nación no quiere buscar al Señor porque esta nación hermano le ha dado la espalda a Dios porque esta nación ha decidido no seguir al Señor y yo podía ver como Dios me mostraba escuche bien un gran pero un gran terremoto para esta nación que la iba a sacudir. Podía haber la nación de China ya Dios sacudió a Japón y ahora sigue sacudiendo porque porque Dios me dijo a mí el principal terremoto que ocurrió este año Dios me mostró a mí la fecha que fue el primero de enero fue 7,3 7,6 7,6 y Dios a mí me mostró esta fecha este terremoto hermano y me dijo que iba a seguir sacudiendo a Japón con terremotos con alertas de tsunami porque esta nación hermano también se fue se fue tras fábulas se fue tras ídolos pero ahora le toca el turno hermano de ser muy sacudida a la nación de China Dios me mostraba China y China será sacudida por Dios China Dios la va a sacudir de una forma muy estrepitosa hermano de una forma muy fuerte y Dios me mostraba y me dejaba ver esto y podía ver hermano como Dios se estremecía a la nación de China por la idolatría que hay aquí. prepárese porque lo que estoy diciendo va a pasar en el año 2025 y a finales también del año 2024 algunas de las profecías que voy a dar van a ocurrir en estos años que estoy dando y Dios me mostraba también hermano como dos naciones nuevas se enfrascaban en guerra. podía ver cómo dos naciones del 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 nuevo oriente dos naciones del nuevo o sea dos naciones de Asia dos naciones asiáticas del de Asia podía ver cómo se enfrascaban en guerra nuevamente sabemos que dos naciones hermano que están en guerra y Dios me habló que la noticia se escucharía acerca de la paz no que se haría la paz no que se haría la paz no me malinterprete en 2023 profeticé que se comenzaría a escuchar un cede un en las noticias en los periódicos resonaría una noticia que era de que se escucharía lo que es el comienzo de o el interés es la palabra de querer hacer la paz y así mismo fue hermano en este año el presidente de Rusia mostró su interés por hacer un alto al fuego por hacer la paz ya que dejen esta guerra con la nación de Ucrania el mismo dije que cuando digan paz destrucción repentina vendrán porque Dios me mostró hermano que dos naciones nuevas se van a enfrascar en guerra y esto hermano se cumplió cuando la nación el presidente de Putin o sea el presidente Putin de Rusia dijo que quería que estaría dispuesto hermano afirmar un acuerdo de paz pero usted sabe lo que me dijo el señor cuando digan paz destrucción repentina vendrá o sea que y para el parecer el de Ucrania no quiere y por eso es que todavía sigue esto hermano Dios me mostraba dos naciones nuevas en guerra del medio oriente así que ore ore hermano y yo podía ver a China y hay que orar hermano hay que orar porque Dios me mostraba estas dos naciones hermano dos naciones del nuevo del del nuevo oriente o sea de Asia enfrascada hermano lo que parecía ser una guerra así que oremos Dios va a sacudir a Filipina Dios me hablaba hermano de Filipina Dios me mostraba Filipina y Dios me mostraba hermano que Filipina va a ser sacudida Dios va a sacudir la nación de Filipina Dios va a sacudir a la nación de Filipina porque en Filipina hermano Dios me mostró cosas y que aquí comen cosas impuras cosas que van contra la palabra de Dios si bien es uno de los pocos países que el cristianismo que el cristianismo ha crecido mucho aquí en los países de Asia uno de ellos es Filipina están haciendo cosas que no son del agrado de Dios no son del agrado del señor no son del agrado de Jesús y por eso hermano Dios va a sacudir a esta nación porque uno de los países que va a recibir mayor avivamiento de los países de Asia hermano será esta nación llamada será esta nación hermano llamada Filipinas y antes de que venga el gran avivamiento primero Dios va a traer un sacudimiento primero Dios va a traer un despertar y por eso es necesario que Dios sacude esta nación y usted va a escuchar a los noticieros como Dios sacudió esta nación el próximo año que viene usted va a escuchar hermano usted va a ver mucha gente pidiendo oración en sus redes sociales por el desastre hermano que se va a armar aquí Dios tenga misericordia hermano y oremos porque estamos porque estamos en tiempos difíciles estamos en tiempos fuertes estamos en tiempos muy caóticos y Dios me mostraba hermanos Dios me mostraba podía haber una podía haber una artista que se llama Ana Graviel y Dios me dijo dale un ultimátum dile que se arrepienta de parte de Dios dile que en el mundo espiritual hay un reloj para ella y Dios me dijo dile que tiene que entregarse al Señor dile que tiene que entregarse a mí esta cantante creo que es mexicana de nombre Ana Graviel tiene que convertirse al Señor tiene que arrepentirse se tiene que buscar a Dios de todo corazón porque Dios me mostró escuche bien Dios me mostró que ha venido tratando con esta mujer pero ella no quiere simplemente no quiere simplemente endurece su corazón hacia Dios y el Señor ha venido tratando con ella pero su corazón está duro y no quiere volverse al Señor sino seguir tras sus fábulas pero ella lo que no sabe que en el mundo espiritual a ella le han puesto un reloj hay un reloj que tiene tu nombre y Dios me decía igualmente me señalaba a un artista de nombre Shakira 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 Dios quiere hacer cosas grandes con esta mujer Dios quiere sacarla a la secta que ella pertenece al al este grupo que ella pertenece hermano no voy a ser muy explícito porque no quiero que me banen el video pero Dios quiere sacarla de ese letargo en el que ella está una mujer que sabe que no es feliz y que Dios ha querido ofrecerle su felicidad pero simplemente ella no ha querido porque ella hace cosas que no son del agrado de Dios ella pertenece a cosas que no son del agrado de Dios vuelvo y repito y podía ver como para ella adquirir esa fama y esa riqueza y esas cosas que hoy en día ella tiene tuvo que hacer cosas que no son del agrado de Dios y podía ver logias podía ver mis estimados sectas y Dios le dice a esta mujer que quiere romper cadenas en su vida porque ella no es feliz aún lo que ella aparenta ser no lo es porque Dios sabe lo que tú haces en el secreto y no voy a hacerme explícito ni voy a abundar mucho quizás en otro video si lo haga pero en este video solamente le dejo en claro a esta cantante que tiene que volverse a Dios que tiene que arrepentirse al Señor porque es aquí es aquí que Dios quiere salvarla es aquí que días malos se acercan para ti Shakira días malos se acercan y Dios te está llamando ahora para que después no digas que hubo excusas para que después no digas que Dios no trató contigo y que Dios no te advirtió este es uno más de los llamados me muestra Dios que él te está acostumbrado a hacer que él ha tratado contigo porque Dios a ti te sanó Dios me dio una palabra para ti hace un tiempo y Dios me dijo a mí que te sanó que botaras las pastillas que ya estaba sana porque Dios me mostraba y te podía ver tomando pastillas en un lugar para tratar un mal que te aquejaba que sufrías de este mal y Dios me dijo que te dijera que botara las pastillas que ya estaba sana hoy hasta dónde llega la misericordia de Dios para contigo pero lamentablemente esta artista hermano no quiere hacer caso omiso a lo que Dios le está diciendo y Dios a mí me mostraba hermano como otra vez Dios me mostraba que va a ser sacudido y va a ser estremecido la industria de Hollywood porque Dios me mostraba secretos que van a salir a la luz aquí igualmente como salieron este año que Dios me lo mostró Dios me dijo seguiré destapando secretos y personas aquí que tienen vidas ocultas personas que hacen tratas usted sabe a qué me refiero no puedo ser muy explícito personas con mucho dinero que se mueven hermano haciendo cosas malas y aberrantes Dios me dijo voy a seguir destapando escándalo de Hollywood de esa gente que la gente idolatra esos actores esos artistas hermano que la gente idolatra Dios va a seguir sacando escándalo hermano de esta gente va a ser sacudida nuevamente en 2025 y se darán cuenta que Dios es real porque podía haber actores podía haber artistas cantantes que su vida oculta oculta hermano iba a salir a la luz así que prepárese prepárese porque usted está a punto de ver hermano y esta palabra Dios me la dio a mí en el 2023 también y se descubrió hermano muchas cosas con un artista llamado Pudari igualmente actores que aparecieron en la lista de Jeffrey Einstein y Dios me dijo a mi hermano antes de que se publicara esta lista que mucha gente de Hollywood iba a hacer mire le iba a quitar la careta porque hay gente de ese hermano que creen que están por encima de Dios son grandes ateos son grandes ateos son personas que no tienen temor de Dios son personas que no le importa nada de las cosas de Dios y todo lo que hace lo hacen simplemente hermano para su padre el rey de las tinieblas porque ellos pertenecen vuelvo y repito a logias hermano la gente ha sido testigo de cada profecía que Dios me ha dado y se ha venido cumpliendo la gente ha sido testigo yo no tengo yo no necesito presentación cada año cada profecía hermano que Dios me da con nombre con apellido con fecha se cumple y yo podía ver hermano escuche bien como este presidente actual de los estados unidos Dios me mostraba hermano lo podía ver como cae enfermo hermano como este hombre hermano al borde escuche bien podía verlo al borde de la muerte y Dios me decía ahora por este hombre ahora por este hombre ahora por este hombre pero para qué para que se arrepienta para que se vuelva al señor para que busque a Dios y yo podía ver este hombre hermano como caía enfermo como caía grave hermano y podía verlo como este hombre se debatía de una forma entre la vida y la muerte y Dios me lo mostraba para que ore por él hermano para que clame por él para que este hombre se arrepienta al señor y para que Dios tenga misericordia de él para que Dios tenga piedad hermano la gente va a ser testigo de todo lo que yo estoy diciendo apúntelo porque así mismo va a suceder todo lo que Dios me muestra sucede día con día fecha con fecha la gente testigo de cada profecía que Dios me muestra a mí de cada cosa que Dios me habla como sucede y aunque hay brujos aunque hay satanistas aunque hay pagados por la élite para querer callarme para querer silenciarme hermano han intentado hacerme atentados en lugares han intentado callarme me han llegado amenazas para que yo no siga hablando lo que el señor me está diciendo para que yo me calle porque porque con el mensaje que yo estoy dando miles y millones de personas están abriendo los ojos alrededor del mundo entero a mí intentan silenciarme como silenciaron a fran suárez como silenciaron a nikola tesla como silenciaron al hombre que descubrió el carro que corría con agua como silenciaron escuchen bien a mucha gente que descubrieron cosas que no eran normales como descubrieron como como el hombre que descubrió el proyecto blue in siempre cada persona en cada tiempo que descubre cosas que están fuera hermano del sistema siempre intentan silenciarlo y como Dios me está usando a mi hermano para revelar planes de la élite que están ocultos planes de agenda 20 y 30 entonces hermano a mí me están persiguiendo me llegan amenazas para que me calle porque Dios me está utilizando a mí me está revelando me está sacando de mi cuerpo para revelarme los planes que tiene la agenda hermano y Dios me decía unge los niños unge los niños me decía el señor dile a la iglesia dile al pueblo que unja a sus hijos que unjan unjan sus hijos porque un halo con aceite ore por ellos ore mucho por ello hermano porque el plan de la élite va a arreciar el plan de la élite va a arreciar de una manera muy fuerte de una manera muy sigilosa de una manera muy fuerte y cuando le preguntaba al señor cuál es el plan hermano Dios me sacó de mi cuerpo y me llevó a un lugar escuche esto hermano en el espíritu pude ver cómo se estaba desarrollando la tecnología escuche bien cómo se estaba desarrollando la tecnología y uno de los planes de la agenda hermano es implementar el desarrollo escuche bien para este 2025 es comenzar a dar desarrollo de la tecnología que va a dar paso al sello de la bestia al sello del anticristo al 666 salí de mi cuerpo hermano y fui llevado hermano a un lugar que parecía como un laboratorio de ciencias pero un laboratorio grande hermano y era un laboratorio muy pero muy grande estaba en un área remota parecía esto como un desierto yo no sé si era un área un área hermano de de secretos militares un área de de una base de experimentos de alguna base hermano y como la que gb o la la área 51 hermano no no sé nada de esto yo sólo sé que Dios me llevó aquí y era muy grande porque no vi por fuera solamente vi cuando a la velocidad de la luz salí de mi cuerpo y el señor me llegó aquí aparecía aquí de repente y le voy a decir lo que vi vi que estaban implementando hermano escuche bien estaban implementando esta tecnología esta tecnología hermano y era 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 ellos hacían como como lo hacían como en una tarjeta pero era algo muy diminuto muy pequeño hermano era algo muy pequeñito y y esto no no crea que esto era hermano el chip o sea el sello de la del anticristo no era lo que le va a preparar la mente a la gente hermano y sabe por medio de qué se lo iban a poner sabe por medio de qué escuche bien por medio de otra cosa que va a venir hermano y Dios me mostraba un plan hay un sistema que se está organizando para traer de nuevo hermano no solamente hermano otra 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 pandemia sino que van a hacer algo aún con los alimentos que va a provocar bajas a nivel mundial hermano y va a provocar también en lo económico va a provocar un descenso muy drástico va a provocar una baja y va a ser hermano que la gente escuche bien para implementar o para equilibrar de nuevo su sistema de vida hermano tenga que ponerse esto y ahí se va a ir erradicando la moneda el papel moneda se va a ir erradicando lo que es mis estimado también y algunas cosas como las tarjetas y vuelvo y repito esta no era de que el sello del anticristo sino la tecnología que le iba a dar paso porque van a preparar mente así como estaban preparando para la inyección pip para la vacu pip usted sabe a qué me refiero lo que pasó en el 2020 que mucha gente se puso esto hermano usted sabe a qué me refiero esta entrada que mucha gente se ahora viene la segunda fase la segunda etapa hermano y podía ver salir de mi cuerpo y vi esto prepárense hermano porque el 2025 viene fuerte escuche esto hermano yo podía ver planes y dios me decía unge a los niños pueblos de dios unge a tu hijo ungelos con aceite ora por ellos porque podía ver escuche bien cómo habían planes en contra de ellos muy fuerte hermano lo tenían a ellos como en en cartel principal eran varios esquemas porque son planes desde 2020 hasta el 2030 dios me lo mostró y te lo estoy exponiendo y 2025 le toca esta tecnología que te acabo de mencionar y atacar fuertemente hermano a los infantes así que ora por ello porque hay ideologías que se van a apoderar de escuelas se van a apoderar hermano y tú el que no esté de acuerdo hermano en instituciones lo van a ir sacando y dios me mostraba hermano como élites en diferentes partes ponían presidentes para que esto se apoyara ya vamos más de nueve presidentes que dios me ha mostrado y se han cumplido más de nueve presidentes el presidente de panamá el presidente hermano de 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 méxico la presidenta de méxico hermano el de colombia hermano el de mi país república dominicana ya van más de nueve presidentes que dios me ha permitido profetizar hermano y esta profecía que te estoy dando aquí quiero que tú la sepas yo podía ver como la élite hermano abogaba para que pusiesen mandatarios en países que apoyaran sus planes que apoyaran sus planes o sea lo tomaban a ellos no solamente a ellos a estos mandatarios sino también que tomaban artistas actores influencers para modelar porque son modelos modelos de agendas que vienen en los futuros años y yo podía ver hermano en el mundo espiritual escuche bien yo podía ver en el mundo espiritual podía ver ángeles bajando podía ver ángeles bajando a la tierra hermano a batallar a luchar podía ver ángeles peleando hermano batallando yo podía ver ángeles de dios que eran enviados a luchar hermano por lo por las personas por los seres humanos porque muchos espíritus inmundo se le había asignado ir a quitar vidas la biblia dice hay de los moradores de la tierra porque belsebú ha descendido con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo hermanos el fin está cerca el fin se acerca colombia colombia tiene que volverse a dios colombia tiene que volverse al señor dios me mostraba la nación de colombia y podía ver sacudimiento de parte de dios para esta nación y dios me decía tienen que volverse a mí hermanos hay que volverse a dios colombia y podía ver podía ver que aquí hermano el enemigo tenía un plan y este plan comenzaba desde gobierno desde el gobierno desde el gobierno hermano y dios me decía dile a mi iglesia que clame porque se están tramando algo en contra de las iglesias se están tramando algo aquí a puertas cerradas en secreto oiga que se lo estoy diciendo ahora mis hermanos colombianos en secreto para que esto no lo agarre por sorpresa colombianos oren oren por su gobierno oren por la iglesia porque esta persona que está acá no es una persona que cree en dios y es una persona que la élite puso aquí para llevar a cabo planes que usted tiene que orar que usted tiene que orar para que esto no se lleve a cabo toda autoridad se le da a la iglesia no hay ningún hombre que pueda más que la iglesia la habla dice que las llaves el señor se las dio a pedro y le dijo lo que ates en la tierra será atado en el cielo lo que ates en el cielo será atado en la tierra ni las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia nada puede prevalecer contra la iglesia nada ni nadie puede prevalecer contra la iglesia Dios ha tenido misericordia de Perú Dios me mostró un sacudimiento que iba a venir a Perú en el 2024 fuimos a Perú Perú se humilló y Dios me dijo por ahora por ahora los guardaré de ese terremoto porque se humillaron estuve tres veces en Perú y desde 2000 o sea finales de 2023 y 2024 fui tres veces las tres veces Perú se humilló estuvimos ante miles de personas en eventos y se humillaron a Dios se arrodillaron clamaron perdónanos y Dios me dijo los voy por ahora por ahora los voy a guardar de ese terremoto que Dios me mostró que iba a suceder porque se humillaron porque se humillaron ante el Señor se humillaron ante Dios se humillaron ante el Señor y por eso Dios ha tenido misericordia y Dios me mostraba Guatemala 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 es tiempo de que clames a Dios Guatemala de que tu pueblo salga a las calles a orar porque yo podía ver aquí como mandatario de esta nación salían en ritos escuchen en ritos ritos a montañas a entregarle esta nación a ídolos a espíritus inmundos esta gente estos mandatarios de aquí salían a bañarse con salían a bañarse con agua de brujería salían a donde brujos chamanes en montaña a entregarle a Guatemala y esto hacía que Dios derrame iras sobre esta nación y yo podía ver explosiones aquí erupciones es la palabra y yo podía ver sacudimiento y yo podía ver escucha bien como Dios sacudía esta nación podía ver inundación aún Guatemala tiene que volverse a Dios y tiene que salir a clamar clamen a Dios guatemaltecos porque aquí hay muchos cristianos y hay mucha gente de Dios pero lamentablemente la persona que ustedes tienen en el poder que también profeticé ese presidente para ustedes y Dios me mostró hermano vuelvo y repito élites poniendo aquí a sus sus moviendo sus tentáculos para poner ahí sus fichas sus peones para utilizarlo para llevar a cabo estrategias y cumplimiento de agendas que ellos tienen así que pueblo de Dios las tinieblas están haciendo guerra nosotros también tenemos que hacer guerra y el Señor una vez más me dijo a mi Dioni mi pueblo mi pueblo no está haciendo guerra mi pueblo está callado me dijo Dios mi pueblo está callado mira los callados mientras yo veía hermano a satanistas mientras yo veía a sectarios mientras yo veía hermano gente de otra religión que estaban apurados engañando gente mientras yo veía esta gente hermano sectarios haciendo sacrificios en montaña a chamanes a brujos yo lo podía ver lo vi en visiones y de hecho vi en algunos que había hasta presidente aquí había hasta presidentes y como este de Guatemala como este de Venezuela como esta de Honduras la presidenta de Honduras que la vi aquí hermano haciendo ritos y Dios me dijo mira y mi pueblo como está callado vi hermano al pueblo de Dios callado vi vi una mujer y Dios me simbolizaba esa mujer como la iglesia y me decía mira como está mi iglesia donde tiene que clamar está callado y su lámpara está casi vacía pueblo de Dios despierta porque se sentaron a comer y se pararon a jugar se sentaron a comer y se pararon a jugar como es que habiendo lo dice el Señor a los gálatas comenzado en el espíritu ustedes terminaron en la carne pueblo de Dios levántate clama ahora porque muchas muchas muchos entretenimientos están entreteniendo al pueblo de Dios muchos entretenimientos tienen al pueblo de Dios entretenido y ya le han bajado a la oración ya no es como antes que el pueblo se encerraba a las tres a orar se levantaba de madrugada a clamar a Dios no ahora son de poca oración ahora son de poco clamor ahora la gente no está orando ahora la gente no está buscando a Dios ahora la gente no está buscando el rostro del Señor sino que se están yendo tras fábulas y los entretenimientos han hecho que muchos ministros pierdan el amor y la devoción al Señor hay que volverse a Dios hay que volverse al Señor porque los tiempos vienen duros y difíciles vienen tiempos fuertes prepárate pueblo de Dios porque Dios te va a pedir cuenta y mientras el Señor me hablaba también me dijo un versículo bíblico hermano y es que hallará fe el hijo del hombre cuando vuelva a la tierra el Señor me hizo esa pregunta hermano que está en un versículo bíblico hermano en la palabra hallará fe el hijo del hombre cuando vuelva a la tierra porque había el pueblo de Dios callado hermano mientras los hijos de la tiniebla eran más sagaces que los hijos de la luz yo vi hermano yo vi mandatarios de naciones haciendo brujería vi el de Guatemala vi el de Honduras vi el de Venezuela vi el de Colombia usted está aquí vi a la de México en sectas y en cosas de brujerías porque muchos de ellos son espiritistas otros otros hermanos abogan su creencia en la brujería y otros son sectas no confunda estas tres cosas son de secta satánica literalmente todos adoran a un mismo ser Dios tenga misericordia hermano yo oro por estas naciones porque viene juicio hermano y Dios me mostraba México y viene juicio Dios va a sacudir a México hermano y viene una ola muy fuerte hermano cual nunca antes he visto para esta nación muy fuerte y ore por su pueblo ore por su nación porque vienen tiempos difíciles y muchas de estas cosas hermano son por los mandatarios de esta nación que van a cumplir escuche bien con llevarle carne fresca a su a su a su rey si hermano y que Dios tenga misericordia por eso el pueblo de Dios tiene que tener discernimiento por eso el pueblo de Dios tiene que saber hermano lo que va a hacer por quien va a votar porque usted no puede sentar un satanista en una silla presidencial porque tú el país va a sufrir esa consecuencia cuando esta gente comience a meter agendas comience a meter planes por eso hay gente que me ataca y no como es que tú profetizas a gobierno Dios no se mete en la política déjame decirte que Dios si se mete en la política quien quien era que ponían a los presidentes antes eran los profetas que profetizaban a los presidentes a los reyes que es lo mismo siempre Dios utilizó profeta lo profético tiene que ver con la política más de lo que usted cree porque Dios es quien quita y pone reyes y para eso utiliza su profeta para decir quien será y quien no será y Dios permite esto hermano cuando Dios pone un presidente malo un rey malo en una nación es como castigo a esa nación por no quererse volver a Dios por dudar de su palabra por dudar de su poder por dudar de su poder Nicaragua 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 aclama a Dios si Nicaragua se reúne a clamar hermanos si Nicaragua se reúne a clamar a buscar a Dios si Nicaragua se reúne a buscar a Jehová si Nicaragua se reúne a buscar al Señor hermano y hacen un evento un estadio hermano Dios lo va a sorprender y es que va a hacer que caiga por tierra ese hostigamiento hermano que lo está hostigando en la nación de Nicaragua y que a que me refiero hermano especialmente a ese a ese gobierno que ustedes tienen si ustedes se vuelven a Dios y hacen un evento pero Dios Dios pide humillación Dios pide humillación de esta nación Dios pide humillación porque aquí mucha gente le dio la espalda a Dios y por eso Dios les dio lo que se merecen y le está dando lo que se merecen que es este presidente ahora si ustedes se humillan a Dios hacen un evento en un estadio y se humillan desde el más pequeño hasta el más grande tienen que humillarse todos ustedes verán que Dios va a hacer un milagro y que de la noche a la mañana Dios mismo Dios mismo va a quitar va a cortar a este a este hombre y a su esposa que es una bruja si ustedes se humillan al Señor y serán testigos de lo que estoy diciendo en el 2025 si claman a Dios Dios lo hará pueblo de Dios tiene que levantarte y orar y aclamar porque vienen días duros vienen días adversos vienen días días difíciles y el pueblo de Dios tendrá que ser una respuesta para los próximos días que se acercan para los próximos días que vienen días fuertes días duros días muy fuertes días muy adversos voy a invitarte a que le des like no tenemos ningún orfanato no tenemos ningún orfanato si alguien te escribe pidiéndote a mi nombre no soy yo no te dejes engañar Shalom Uraha no te dejes no te dejes